Salva vidas rescatan a sobrevivientes en las calles inundadas de Piura. Esta ciudad al norte de Perú amaneció el lunes entre el agua del río que se desbordó por las incesantes lluvias. El fenómeno climático, el niño costero, parece haber cedido en la zona central, pero su ida ha aumentado en el norte del país sudamericano. En Chiclayo, a unos 200 kilómetros al sur de Piura, los pobladores arriesgan sus vidas caminando en la quebrada del río La Leche, luego de que la carretera quedó bloqueada por las inundaciones y desbordes. Desde inicios de año, 91 personas han muerto y más de 122.000 han quedado damnificadas en Perú, entre las lluvias y los huaicos, como se les conoce en el país a las avalanchas de lodo y piedras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!